Cuando no consigas alguien con quien recordar Y nadie, nada sonríe al pasar Mira lejos y piensa a mí Bajito nómbrame Que así tu voz me llevará donde estés Donde estés, tú llámame Y en un vuelo ya estaré Seré la parte Que te falte del aire Oh no, haga frío, lluvia o calor Cada vez que quiera yo Estoré Donde tú estás Si la tarde rompe la noche de un golpe en ti Y el viento del norte Oyes en mí Párate Te pararé Y grita, grítame Y verás Y verás Tus brazos detrás Y verás 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 En el tiempo En el mismo tiempo en los dos Que somos una canción Que somos Nos tenemos Que somos Trabajar del futuro En un mismo corazón Mi corazón, donde estés, tú llámame, y en un vuelo mi corazón será la parte que te falte del aire. Oh, no, haya frío, lluvia, calor, cada vez que quiera yo estaré. ¿Dónde tú estés? ¿Dónde tú estés? Estaré, ¿dónde tú estés? Oh, ya, ¿dónde tú estés? Oh, ya, ¿dónde tú estés?